¡Gracias por ver! Aprendí que el horizonte desarrolla las deseas Convertido en cuerpo viejo, mi cuerpo se hizo al mar Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres Que todas las alboradas comienzan a trabajar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de mi pueblo vuelva a cantar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de mi pueblo vuelva a cantar Pero entendí que ya la gente no vive de la esperanza Ya no vive más del canto, solo vive del comer Que ya no abritan bien sus manos cuando quieren ser sinceros Que la tierra solo sirve para volverla a cosechar Y en qué quedó la poesía, en qué quedó la libertad ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? ¿En qué quedó la poesía, en qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.